Alejandro Rivera es un guitarrista oriundo de Aguascalientes. Comenzó su formación en la música con la guitarra clásica, en la escuela Manuel M. Ponce y posteriormente en el Centro Cultural de México Contemporáneo. Comenzó a mostrar interés por la música de jazz y finalmente cambió su enfoque hacia la guitarra de este estilo. Ha tocado en los últimos años en festividades como el Festival de Jazz de Morelia, Festival de Jazz de Real de Catorce, Festival de Jazz Internacional Jorge Martínez Zapata, Festival Internacional de Jazz de San Miguel de Allende, etc. Forma parte del grupo de jazz Fusión Potosino Huasteco desde el año 2011, con el que participó en el disco Yankuilistli y en el proyecto de Guillermo Barrón, con quien participó en el disco ¿Cuál es la prisa? Desde el año 2011 es profesor de guitarra en el área de jazz del Centro de Artes de San Luis Potosí y en su proyecto de educación a distancia. Alejandro Rivera se presentó en el auditorio licenciado Adolfo López Mateos del Centro de Educación Media de nuestra universidad, en donde deleitó a los ahí presentes con una selección de hermosas piezas de jazz, que espero también las disfruten. Luz para la humanidad Voy a tocar un poquito para ustedes este programita que preparé de música de jazz, algo de blues, espero que algo de esto les suene conocido, y si no, pues ahorita hablamos un poco acerca de esto, ¿sí? Que lo disfruten. Música 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 Pues este estilo lo pueden abordar cualquier estudiante de música, básicamente de cualquier parte del mundo, no es algo difícil, no tiene que ser algo difícil, todo está en cómo aborda uno el estilo, es decir, uno puede partir de la teoría y todo esto, o sea, estudiarse todos los libros de armonía, etcétera, y después pues tratar uno de hacerlo, ¿no? Así nada más partiendo de eso, pero esto es muy difícil, es muy difícil de lograr de esta manera. La otra forma, pues es abordar esta música como un lenguaje, que es como, pues realmente estudiaron los grandes ejemplos, ellos, hablando de personalidades para el estilo, importantes, es como lo hicieron, o sea, ellos en realidad, pues en sus primeras, en los primeros casos que hubo, pues era gente que vivía, pues muy precariamente a veces, ¿no? O sea, vivían en condiciones muy difíciles, no tenían, o sea, todavía no existían métodos para abordar el estilo, ni mucho menos, entonces lo que hacían era simplemente poner un disco, ponerse a cantar lo que escuchaban y luego pasarlo a la guitarra. Esto es clave para este estilo, porque sin esa intuición que se va creando de esta manera, con este ejercicio, es decir, al poner uno música, imitarla, pues uno no ayuda a que su intuición musical, que es lo que necesitamos, crezca, ¿no? Es decir, la música, pues es un arte que parte del oído, ¿verdad? Entonces, si uno lo aborda con el oído desde el principio, pues va a estar bien, todo va a salir muy bien. El problema es cuando uno pretende abordar esta música de manera más intelectual, de una forma, pues más engorrosa, ¿no? Más complicada. Entonces, pues creo que esto es importante mencionarlo, y pues bueno, básicamente fue lo que yo hice, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de irme a estudiar a otro lado, y tampoco tuve acceso a muchos libros, ni cosas de esas que en ese entonces eran difíciles de conseguir. Y aparte tuve la fortuna de conocer a un músico de jazz genuino, ¿no? Que era Ken Bassman, en Paz Descanse. Y él, pues me dijo esto, me dijo, no sé, Jack Correa es el current solo del disco. Le dije, ¿de cuál? Le dije, ¿de cuál disco? Pues de eso que escuchas, ya. Le dije, pues no, no se me ha ocurrido. Pues haz eso. Fue lo que todos hicimos. Y pues es lo que hice, ¿no? Empecé a sacar solos, y de esa manera me enseñé a tocar a mí, y pues ahora ya me toca transmitir este conocimiento, y pues es lo que estoy haciendo, ¿no? Mi principal trabajo es dar clases de este estilo. Entonces, bueno, considero que todavía me falta. Es un camino que nunca se termina, y conforme más uno avanza, más se va abriendo el panorama, y ve uno que le faltan todavía más cosas, y pues así sucede, ¿no? Entonces, bueno, voy a continuar con el programa. A continuación voy a tocar, bueno, esto que toqué fue Moanim, de Bobby Timmons, y a continuación voy a tocar Question and Answer, de Pat Metini. Moanim, de Bobby Timmons, 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 ¡Gracias! 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 Bien, pues bueno, esta no es una música, a veces se piensa que es una música aburrida, de elevador, que es una música así como para gente fifí y todo eso, pero en realidad este, pues bueno, es una música que habla de, pues, de cosas muy universales, ¿no? de, pues, del sufrimiento humano, del amor, de muchas cosas, pues, que son como básicas, ¿no? O sea, que todo el mundo, pues, nos toca vivirlas y, pues, nos podemos identificar mucho con esta música, es solamente que, pues bueno, a veces está codificada de una manera un poco más compleja, ¿no? de la música que generalmente, pues, escuchamos así casualmente, es algo que requiere a veces nuestra atención, o sea, no es algo tan sencillo de asimilar, es decir, sí requiere que tenga uno un poco de compromiso y, pues, que se siente a escuchar música nada más, ¿no? un rato, un rato, pero les prometo que si la escuchan puede enriquecer mucho su vida, y bueno, si ya lo está haciendo, pues, qué alegría, ¿no? este, y bueno, hablando acerca de todo esto, del sufrimiento, del amor, pues voy a tocar una canción que se llama G-Baby, Ain't I Good To You, y es una canción que, pues, habla de, de eso, ¿no? de, pues, que alguien le está diciendo a una chica, oye, este, pues, ¿no crees que yo sería bueno para ti? entonces, bueno, es una buena canción, ¿no? si quieren algún día entrar en ese vibe, si quieren animar ahí, bueno, este, a proponerse con alguna chica o chico, ¿no? bueno, espero que les guste ¡Gracias! 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 Quizá ya se dieron cuenta de algo, ¿no? que primero tocamos, tocó un tema, tocó esta melodía, por ejemplo y después, ya que termina esa melodía pues con la misma forma que tiene la canción con los mismos acordes, pues voy improvisando a veces me voy guiando un poco con la melodía esto en ocasiones para no perderme pero es algo que debe de hacerse que debe de suceder en un solo esto que estoy haciendo se le llama solo, solear entonces eso debe de suceder y debe de tener algo que ver con la melodía siempre se supone que debe de ser un desarrollo de la melodía entonces es lo que pretendo hacer con esto como ustedes ven, pues estoy tocando solos cortitos no estoy haciéndolos demasiado largos o no sé si les parezcan muy largos pero en el jazz pueden ser larguísimos hay discos de personajes importantes para el jazz como John Coltrane por ejemplo en donde todo el disco es una canción los dos lados del disco, porque antes eran dos lados en acetato y los dos lados son un solo de él entonces puede ser larguísimo y dicen que incluso en vivo eran más largos a veces podían durar tres horas un solo imagínense, el nivel de concentración que tenía esa gente entonces pues voy a tocar algo de él ya que estamos hablando de John Coltrane esto se llama Giant Steps y el nivel de la canción y el nivel de la canción que se ha hecho un poco de él pero no se ha hecho un periodo lo que veía una canción pues está listo de la canción ¡Gracias! 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 Él es un caso muy peculiar, así como hay otros, él pues empezó a tocar el saxofón ya grande, sus primeros trabajos fueron cuando tenía 18, 19 años y su primer trabajo realmente importante, o sea, el primer disco que grabó con una leyenda del jazz fue cuando tenía ya 30 años, o sea, ya era un adulto, ¿no? Y pues se cuenta que él ya con obligaciones, con esposa, con hijos, pues hacía varias cosas que no eran buenas para la salud, incluso, pues bueno, hay muchos casos de, pues lamentablemente errores en los que cayeron los músicos, que se dejaron guiar por eso. Ahora sabemos que no es necesario estas cuestiones con las que estaban experimentando estos músicos, como pues lamentablemente drogas muy pesadas, muy fuertes, que acabaron con su vida de varios de estos músicos. John Coltrane, pues no fue la excepción y él además, pues era un adicto a los dulces, ¿no? O sea, porque necesitaba muchísima energía para mantenerse tocando durante horas y horas y horas y a veces hasta toda la noche. Él, pues realmente, digo, no es que sea el único, pero es un caso importante, incluso él ha recibido, pues, la mención como de ser un santo para los músicos de jazz, ¿no? Incluso hay una pequeña capilla en Nueva York que lleva su nombre. Entonces, pues es un caso muy especial el de él, ¿no? Y lejos de esto, que son las drogas u otro tipo de abusos de sustancias, como el alcohol y cosas así, pues lo que resalta es la espiritualidad, la gran espiritualidad que tenía esta gente, ¿no? Y, pues, realmente descubrimientos importantes que tuvieron para el estilo, ¿no? Como esto, por ejemplo, que es el jazz cromático, pero llevado a su máxima expresión, y posteriormente el jazz modal en el que también él incursionó, y posteriormente también el jazz free, el free jazz, el avant-garde y después el free jazz, que son otras corrientes todavía más difíciles de escuchar, ¿no? Incluso, pues, confesándoles, algunas cosas de free jazz a mí realmente no me gustan, porque son muy complejas y creo que caen ya en el reino de lo abstracto, demasiado abstracto para mí. Y, bueno, me parece difícil de asimilar aún, ¿no? Bueno, a continuación voy a tocar una canción que se llama Stable Mates, de Benny Goulson. Y, bueno, me parece difícil de asimilar aún, ¿no? Y, bueno, me parece difícil de asimilar aún, ¿no? Y, bueno, me parece difícil de asimilar aún, ¿no? Y, bueno, me parece difícil de asimilar aún, ¿no? Y, bueno, me parece difícil de asimilar aún, ¿no? Y, bueno, me parece difícil de asimilar aún, ¿no? Y, bueno, me parece difícil de asimilar aún, ¿no? Y, bueno, me parece difícil de asimilar aún, ¿no? Y, bueno, me parece difícil de asimilar aún, ¿no? Y, bueno, me parece difícil de asimilar aún, ¿no? Y, bueno, me parece difícil de asimilar aún, ¿no? Y, bueno, me parece difícil de asimilar aún, ¿no? Y, bueno, me parece difícil de asimilar aún, ¿no? Y, bueno, me parece difícil de asimilar aún, ¿no? ¡Gracias! A continuación voy a tocar una canción que se llama Goodbye por Pie Hat y esta fue compuesta por Charles Mingus, un contrabajista de jazz, un tipo así casi de dos metros, muy gordo, pero dicen que tenía el mejor corazón que se pueden encontrar en las personas, o sea el corazón más noble, el corazón más sincero y pues bueno en su música se nota eso, se nota esa calidez que él tenía como ser humano y este personaje a quien hace alusión es el saxofonista Lester Young, quien usaba un sombrero que parecía un pastel de cerdo, es como un pastel que se hace en el sur de Estados Unidos, que es como un pastel de carne, pero a él se le figuraba, me imagino a Charles Mingus, se le figuraba su sombrero como una cosa así, entonces así lo intituló y lo compuso el día de su muerte según dicen, espero que les guste ¡Gracias! 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 Gracias. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Yo soy Elisa Lozano y los espero en una nueva emisión de Luz para la Humanidad, aquí en UATV. Luz que transforma tus sentidos.